Pues listos amigas, amigas del canal de Manualidades El Oso Aquí ya les estamos transmitiendo lo que es la fiesta de Reyes 2020 Desde Atlixco, Puebla Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Sabinito de Belén, ole, ole, Holanda, ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Papánitos de las hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Papánitos de las hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Sabinito de Belén, ole, ole, Holanda, ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen, el motor de vendedores llegando Nos indica que se acerca hasta el de Chile para comenzar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Oré, oré, Holanda, oré, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Oré, oré, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Oré, oré, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Estos son unos de los carritos los cuales transportaba a la gente que venían a ver a Villa Iluminada de los estacionamientos. Los acercabas donde estaba la mayor parte de la Villa Iluminada y lo hacían a base de estos carritos. Aquí tenemos un Santa Claus en un supercarro alegórico. No encontrarás un lugar tan espectacular donde puedes soñar, donde puedes imaginar, donde cada rincón te llena de ilusión. donde puedes llenar de amor tu corazón. Villa Iluminada, Villa Iluminada, Villa Iluminada. Un lugar de fantasía. Villa Iluminada, Villa Iluminada. Un lugar de carros se llena de alegría. Villa Iluminada, Villa Iluminada. 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 Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Sapiñitos de Belén, ole, ole, Holanda, ole Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve, ya se ve Fiesta de Belén, 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 f ¡Gracias! 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 Ese contingente con piñatas. Algo tradicional, típico de México, las piñatas no pueden faltar. Es una banda de música. Balcones, marching band. Vamos a ver lo último ya, ¿no? A ver si. Sí, vamos a ver lo último. Música Y bueno, pues aquí ya se acercan los Reyes Magos. Ya para que los niños suelten sus globitos o manen ya sus cartitas. Y con eso se está terminando lo que es el desfile de Fiesta de Reyes 2020. Aflisco 2020. Los niños entregan sus cartitas a los Reyes. ¡Adiós! 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 Y con esto se cierra el despide de Fiesta de Reyes. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Ya nadie se cortó. Esperemos que les haya gustado el desfile de Fiesta de Reyes Atlixco 2020. Y bueno, pues con esto damos por cerrado todo el ciclo de la Fiesta de Guadalupe Reyes. Esperemos que les haya gustado este video. Ya saben, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal. Somos Manualidades Celosos. Y denle like, activen la campanita y esperen los siguientes videos. Y bueno, pues... Esperemos que tengamos un buen año. Felicidades para todos. ¡Hasta pronto!